Eduard Rodríguez a responder ante la Corte Suprema, ¿por qué? Sí señor Juan Pablo, vámonos para el Centro Democrático porque recordemos que Eduard Rodríguez fue representante de la Cámara por ese partido y lo que dice ahora la Corte Suprema de Justicia es que se debe empezar un proceso contra él porque cuando perteneció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no se declaró impedido en la investigación que adelantaba esa comisión contra el exmagistrado José Luis Barceló el magistrado Barceló recordemos era quien llevaba el caso del expresidente Álvaro Uribe y el uribismo del Centro Democrático fue el que pidió investigarlo a él aún así Eduard Rodríguez estando en la comisión y siendo el que tenía que investigarlo pues no se declaró impedido declarando en varias entrevistas que dio para los medios de comunicación pues que Uribe era prácticamente inocente por todo esto es que la Corte entonces ahora lo llama a responder y está con nosotros también para decirnos pues qué tiene que decir frente a este caso y está llamado por parte del alto tribunal ex congresista Eduard Rodríguez gracias por estar aquí en Sigue la W y bueno usted qué responde frente a esta investigación que le abren pues Paola gracias un saludo para usted para todos los oyentes y lo primero es pues que no hay nada oficial esto salió en Noticias 1 el día de ayer entonces no sé si verdaderamente me llamaron a la indignatoria o no por simplemente no haberme declarado impedido en un proceso si seguramente ya está confirmada esta información me imagino pero déjeme contarle a los oyentes qué fue lo que pasó porque pues yo siempre he actuado con plena rectitud y pues en este caso es un poco irrisorio lo que está pasando porque no solamente fue que investigué el cartel de la toga donde además también unos magistrados en su momento presentaron una recusación contra mí y se le respondió al doctor Barceló de la misma forma y es que las recusaciones son taxativas no me las puedo inventar yo, no se las puede inventar nadie sino que están dentro del artículo 99 del código de procedimiento penal y es taxativo este proceso llega a mi despacho porque pues en su momento 2018 abren una investigación pues solicitan que se investigue las presuntas interceptaciones si eran o no legales del doctor Álvaro Uribe Vélez llega a mi despacho no porque yo quiera sino porque el presidente de la comisión lo mandó pero pues uno para ser ético pues siempre actuando con transparencia yo pedí que el doctor Mauricio Toro o que alguien de la oposición en su momento el doctor Mauricio Toro me acompañara en esta investigación fuimos adelantándola, llevándola pues hasta el momento en que pues estábamos practicando una serie de pruebas quién había hecho las interpretaciones por qué habían hecho las interpretaciones quién daba la orden y en ese orden de ideas pues se individualiza el doctor José Luis Barceló porque nosotros no sabíamos absolutamente nada del caso y era pertinente vincularlo mediante indagatoria o mediante versión libre al proceso para garantizar el debido proceso y para garantizarle los derechos porque pues imagínese que una persona a uno lo investigue sin garantizarle los derechos así que pues en buena hora nosotros vinculamos al doctor José Luis Barceló al proceso para que se pudiera defender en ese momento él siente que yo debo ser recusado pues nosotros llevamos eso al seno de la comisión donde la comisión dice no, no es procedente la recusación y por lo tanto pues no sé si me llaman una indagatoria o no pero sí quiero que los ciudadanos sepan que nosotros hemos actuado con plena transparencia tal es así que judicializamos al cartel delatoria Sí, claro de todas formas ex congresista Eduard Rodríguez yo sí quiero preguntarle usted dice que hicieron una consulta en el seno de la comisión pero ¿por qué no se declaró impedido en ese momento? se resuelve la recusación yo no puedo hacer consultas yo tengo que en el tema de la comisión no puede ser político tiene que ser jurídico y lo que diga la ley 600 y la ley 599 que son los mecanismos procedimentales así que eso se llevó al interior de la comisión de acusación y la comisión negó la recusación del doctor José Luis Barceló ahí seguimos con el proceso hasta que pues termine de estar en la comisión de acusación para asumir la precandidatura presidencial y enviar pues un mensaje al país claro y es que en este país hace mucha falta la justicia y por eso digamos que fue parte de lo que nosotros le propusimos en su momento al país Sí exrepresentante usted presentará estos documentos cuando lo llamen pero es que hay algo que no se puede negar tampoco ustedes dicen la comisión de acusación no es político pero permítame le pregunto pero es que es evidente que su jefe político era el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que usted iba a investigar al juez de su jefe político esto no es claramente no nos vayamos a la norma que es taxativa que usted no puede meterse ahí pero no es evidente que usted no podía porque usted tenía ya su corazón comprometido en otros procesos y en otros procesos lo absolví a mí me entregaron un proceso y yo tenía que lo que hacer era investigar si había o no había delitos si habían existido las conductas o no habían existido entonces lo primero era que yo muchas veces lo absolví en otros temas como absolví al doctor Juan Manuel Santos como absolví al doctor Eduardo Montealegre que propiamente no son personas que amen al uribismo pero le voy a decir algo para más transparencia y es que aquí se me está culpando es por un impedimento por un impedimento que además hoy le puede ser negativo al pacto histórico porque entonces querría decir que nadie el pacto histórico puede ver los procesos del doctor Gustavo Petro y nadie el centro democrático puede ver los procesos de Álvaro Uribe entonces aquí es un tema netamente legal y por eso yo me me circustivo a la norma a que la ciudadanía entienda que esto es transparencia que se ha actuado con transparencia y además el Consejo de Estado ya revisó el caso porque eso fue una demanda política del senador Iván Cepeda y en esa demanda política donde me quería asesinar políticamente donde quería mi muerte política el Consejo de Estado le dijo claramente una cosa es que usted sea representante a la Cámara donde usted tiene que emitir todas las opiniones políticas de lo blanco de lo divino de lo humano para eso es un fondo parlamentario y otra cosa es ser miembro de la comisión de acusación donde usted actúa conforme a la constitución y a la ley eso quedó clarísimo y ese round se lo ganamos al doctor Iván Cepeda porque pues vuelvo insisto en Colombia lo que no hay que hacer es politizar la justicia y judicializar la política que ustedes saben que siempre ha sido mi digamos que mi lucha para que en Colombia no pase eso para que haya realmente justicia y para que Colombia responda ante digamos que instancias internacionales con plena verticalidad sobre lo que hacemos en la comisión de acusación y es que permítame le pregunto quiero ir más allá y quiero tocarle un tema puntual resulta que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordena la detención de su jefe político el expresidente Álvaro Uribe Vélez y a los pocos días usted pone un trino en el cual escribe numeral dolor de patria es lo que sentimos ante tanta injusticia calumnia y mentiras contra quien bien ha servido a nuestro país con patriotismo y honor y usted ya fungía como juez natural de el magistrado barceló asúmele las entrevistas que dio en red más y en la silla vacía y en varios medios en varios medios de comunicación donde dijo exactamente lo mismo exactamente entonces si usted ya tenía a cargo la investigación y usted lanza una opinión diciendo que es una injusticia que con mentiras se le esté acusando a su jefe político y que quien lo acusa es el magistrado barceló a quien usted tiene que investigar eso no es un claro conflicto interés a ver dos cosas que son importantes vuelvo y le explico el consejo de estado ya se pronunció sobre este tema y se pronunció abiertamente diciendo entonces la más fácil es metamos a Eduardo Rodríguez a la comisión de acusación para que no pueda opinar nada sobre Uribe o metamos a alguien del pacto para que no pueda opinar absolutamente nada sobre un candidato o sobre el presidente Petro eso es lo más absurdo que puede existir digamos que dentro de la legislación colombiana y el consejo de estado dice sí eso es efectivamente absurdo una cosa son las opiniones que uno como representante de la cámara está en el derecho de dar ahora para más transparencia en el caso concreto pues mire estaba a él el que le sigue el procedimiento es el magistrado César Reyes César Augusto Reyes que además yo hice un debate de control político pidiendo que se reabriera el proceso de Álvaro Uribe y eso es transparente por pruebas sobrevinientes por lo que ustedes vieron en diferentes medios de comunicación respecto al testigo no fue el doctor Barceló el que emitió dicha orden de captura no fue el doctor Barceló que además yo también quiero decirle una cosa trabajamos conjuntamente con el doctor José Luis Barceló para acabar con el entramado de la de la corruptela que existía al interior de la Corte Suprema de Justicia y el cartel de la toga o sea esto fue un trabajo interinstitucional fiscalía Corte Suprema donde la presidía el doctor José Luis Barceló y pues merece todo mi respeto como presidente de la Corte Suprema de Justicia yo simplemente hacía mi trabajo y lo hice hasta donde estuve en la comisión de acusación y tal es así que pues vuelvo e insisto aquí no se trata de opiniones políticas se trata de hechos concretos esa investigación del doctor Álvaro Uribe Vélez en el caso en concreto que vuelvo e insisto me dolió y pues por supuesto que para nosotros fue muy doloroso en su momento esa investigación o esa orden de captura la emite la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado independiente que es el doctor César Reyes García además porque ocurre algo en un acto legislativo que yo también hice ese acto legislativo que permite que se traslade a una sala de instrucción todos los procesos para que exista la doble instancia y se le garantice la doble instancia a todo el mundo exrepresentante entonces pues una decisión como esta desde la Corte Suprema de Justicia usted como la interpretaría usted nos dice que no lo ha notificado que no tiene información oficial digamos la verdad pero para usted que significaría eso no pues yo estoy sorprendido yo no sé si es un mensaje político enviándole a los miembros de la comisión de acusación que ojo pilas no lleven procesos de petro lo cual sería lo más absurdo o pues yo inclusive vuelvo e insisto yo le pedí a la Corte Suprema de Justicia al magistrado una se llama versión libre apenas abrieron la investigación le pedí formalmente que me escuchara en versión libre para comentarle al magistrado esto mismo que les estoy contando a ustedes y que en todo caso muestra mi total transparencia y mi decencia al pasar por esa comisión de acusación que sí que hace falta hoy decencia en el Congreso de la República ex congresista Eduardo Rodríguez quiero aprovechar que lo tenemos aquí también para preguntarle por el tema del momento que tiene que ver con el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga usted hizo parte ya lo decíamos del partido centro democrático y pues el señor Óscar Iván Zuluaga era el candidato presidencial de esa colectividad que piensa usted frente a todo lo que está pasando usted también cree que se sintió engañado y cree que el partido debería expulsarlo uno tiene que asumir responsabilidades y el que la hace la paga yo creo que eso fue parte de lo que yo hice en el Congreso de la República ustedes recordarán que hoy Aida Merlano y todos los corruptos que compraban y vendían votos cayeron gracias a una ley que yo hice que es la ley de delitos electorales a propósito que Alejandra que estaba ahorita con ustedes me ayudó muchísimo porque no querían los políticos dejarla pasar porque los políticos estaban felices comprando y haciendo negocios con los votos de la costa del pacífico del cauca diferentes partes es más muchas de las investigaciones que hoy se le llevan al presidente Petro en su momento yo las denuncié por dineros que no sabíamos de dónde procedían y reuniones son tuosas en ese orden de ideas siempre hemos actuado con transparencia y pues yo creo que el doctor Oscar Iván con el dolor en el alma tendrá que responder ante la fiscalía y pues mirar a ver qué hace pero pues yo sí no puedo tener doble rasero y ser crítico con Petro y esculpar a Oscar Iván si Oscar Iván cometió algún delito ojalá colabore con la justicia y si Petro cometió algún delito también ojalá colabore con la justicia ese es el rasero que tenemos que tener los demócratas aquí no podemos esculpar a unos y pasarnos por la tangente de los otros pero pero exrepresentante yo quiero que también dentro de un acto de constricción me haga usted como una reflexión al respecto y es que las grabaciones quedan evidencia que por lo menos desde hace un tiempo algunas personas dentro del partido sabían lo que estaba pasando incluyendo al expresidente Álvaro Uribe usted no cree que hay una falta de honestidad con la opinión pública yo le hablo de lo que yo sé al interior no, 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 no por eso pero es que yo lo que quiero es una reflexión filosófica si lo quiere usted no cree que hay un problema de honestidad si al interior del partido se sabe algo así y no se dice nada yo le digo una cosa a Juan Pablo Juan Pablo usted sabe todo lo que a mí me hicieron en el centro democrático y me hicieron cosas feas que a mí me dolieron y me obligaron a irme a este partido porque no era lo que yo en su momento digamos que que quise como joven que quise como congresista y era era participar en democracia usted sabe que fruto de eso a Óscar Iván Zulvaga lo proclamaron como candidato presidencial en el 2022 sin dejarme a mí participar ni siquiera en un debate electoral cosa que a mí me dolió pero no voy a eso voy a que la ciudadanía debe estar molesta molesta porque fue engañada y como algo filosófico yo creo que sí el país tiene que empezar a cambiar y a replantear y mirar realmente quiénes son los líderes que nos merecemos si líderes cuestionados líderes que el todo vale o líderes que realmente le demos la cara como yo estoy haciéndolo ante la opinión pública diciéndole mire en este caso señores de la W Radio las cosas son así a lo blanco blanco a lo negro negro con toda la transparencia yo creo que es momento de reflexionar y que ojalá todos los políticos hagan un acto de constricción y digan y entiendan que primero está el país la decencia en la política y por supuesto la transparencia se necesita hacer cumplir las leyes que hicimos de delitos electorales y todo el paquete anticorrupción que yo mismo elabore que propuse en su momento y que se debe aplicar a aquellas personas que hayan cometido delitos pues muchas gracias ex representante eduard rodríguez y muy importante eso que usted menciona de no tener un doble rasero y ahí si es importante pues aclarar que no se puede equiparar al presidente gustavo petro con el excandidato presidencial óscar iván zuluaga porque lo que tenemos frente al tema de zuluaga son ya unos audios en donde prácticamente él está confesando lo que hizo y pues con el presidente petro no hay ni siquiera pues un delito imputado entonces usted dice si petro es culpable que responda si óscar iván zuluaga es culpable que responda también pero pues a petro no lo están acusando de nada en este momento paola que se investigue y que se investigue a profundidad y no estoy diciendo si petro eso no es culpable hay unos audios muy delicados del embajador benedetti hay unos temas que en su momento denuncié y yo digo santo el presidente santo tiene que explicársele la opinión pública lo de óscar iván tiene que explicársele la opinión pública y a la justicia y por supuesto lo de petro aquí lo lamentable es que estemos hablando de esto y no de ideas y no de cómo sacar a colombia adelante mientras tanto usted ve paola en las redes sociales atacándose unos a otros tratando mal a unos periodistas cuando hablan bien de su amigo pero cuando hablan mal o cumplen su labor de su amigo pues entonces ahí si son malos no 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 aquí cada uno tiene que hacer su tarea los periodistas tienen que hacer su tarea y por supuesto creo que en este momento los colombianos necesitamos es que le den la cara a la justicia y ojalá que colaboren con la justicia pues listo representante muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y con ustedes estamos en que ojalá la justicia actúe y actúe para todos como debe ser siempre y como parecía que no estaba pasando a usted una buena tarde gracias chao Juan Pablo un abrazo y saludo a todo el equipo y a todos los oyentes bueno y la responsabilidad política que porque sí que todos respondan pero entonces ay perdón y no pasó nada a ver vuelvo y le hago la pregunta que le hice más temprano ¿quién es la directora del partido? la señora Nubia Estela Martínez ¿y a quién pusieron Paola de Vocero para el tema? a Paloma Valencia o sea si quien tiene que dar la cara y me perdonará la directora Nubia Estela pues no la da no sé por qué porque es que por un colegio quien responde es el director sí pues no sé pues para eso hay una persona que se pone al frente pero si entonces uno endosa bueno no sé tal vez es que vivimos en mundos raros no sé